Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario 35 Esa batalla de 35, Mario es por conseguir ser el primero Tenemos un rango 25, vamos a jugar una batalla normal de 35 En esta ocasión Y ahora hasta donde llegamos Empezamos por la primera pantalla Ahora si Venga Pues esta vez si que logramos ya El tema de ser primeros Si ahora me quedo con las puertas del podio casi casi Quinto mejor puesto Vale Somos uno menos Me están atacando Vamos a esa flor Super importante Muy tranquilo de momento Y han perdido varias Una estrella Venga Venga He cogido monedas Que son super importantes Como sabéis Y podemos luego canjearlas por un ítem Vamos a ir a la tortuga bajo calma a a a a a a Mundo 1-1, el 1-3 no voy a entrar si no me obligan, vamos, prefiero el Bowser. Vamos a por maneras, este aquí no era, me he equivocado, veis la cantidad de enemigos que tenemos delante, es para ellos. Vamos a armar un poco la mano, vamos a darse para la copa, un segundo más allá, y venga, una menos. Esto no se hace, sabéis que esta pantalla se me da fatal, siempre. Todo bien. No. Sí. No. 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 No, no puede ser, tío. Para vosotros. Vamos. Bien. Bien. Bien, mira esas cosas para popa. Y como antes apareció un boxer ya. Bien. 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 y 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 Uff, me gusta el tema, eh Ah, sí, que tengo ahora No me había dado cuenta No me había dado cuenta No, no, no No No, tío Ya vamos a mejorar la mejor posición, eh Mejor la bomba Bueno No, 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 no Me ha eliminado el Sebas Y yo he eliminado a Dante Artan Qué lástima, eh Vamos a echar atrás Qué lástima Creo que me salieron muchas setas antes Pero se puede, se puede ganar, la verdad Ahora en contraataque Es la otra Me equivoco ahora La importancia de las monedas, eh También Dedicen Me Dicen Ya Ya ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Tengo por lo sencillo, ¿vale? Ya nos complicaremos la vida Hay tiempo para todo ¡Gracias! 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 ¡Marcamos a Contrataque, ¿vale? Ahora vamos a mandarles a esta gente lo que les mandan ellos ¡Suscríbete al canal! 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 en la tuya vamos a entrar se ha grabado una masa alta no hay ninguno esta martillita baja 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 está bien baja para ese para amigo no ¡Uf! 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 ¡No! ¡Masiado bonito, eh! Bueno, aquí hay una flor. ¡Uf! ¡Cójela! ¡Por favor! Pásala aquí, tú. ¡Oh! ¡Hay dos, tío! Me van a dar la vida aquí, eh. Hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. ¡Uf! ¡No sé en qué he caído! ¡No sé en qué he caído! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No, en esa! Pero en la siguiente tubería. Ha acabado dos veces entre los 15 mejores en la batería de 35. ¡Wow! No hemos hecho ningún cava. Bueno, pues lo dejamos aquí, estas dos partidas, que la verdad es que la primera ha ido muy bien. Y esta última, bueno, pues ha costado un poquito coger el ritmo. Y no hemos conseguido un buen puesto. Espero que os ha gustado este vídeo, si hayáis de darle like, suscribiros. Espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Adiós! 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 Gracias por ver el video.